La lluvia abeja Al pasar la noche o un frío que no me deja dormir Como el viento al rozar aquel rostro que tanto anhelo Como un sueño entre nosotros Como se reescribirá el amor Necesito saber El pasado sigue ahí Separando nuestros corazones Otra vez Solo quisiera poderte abrazar Y ya jamás soltarte A tu lado siempre estar Te amo tanto Esa es la verdad Y si nunca regresas No existirá otra mujer Ya que solo a ti te amaré No existirá otra mujer 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 Solo quisiera poderte abrazar Y ya jamás soltarme, a tu lado siempre estar Te amo tanto, esa es la verdad Y si nunca regresas, no existiría otra mujer Ya que solo a ti te amaré Solo quisiera poderte abrazar Y ya jamás soltarte, a tu lado siempre estar Te amo tanto, esa es la verdad Y si nunca regresas, no existiría otra mujer Ya que solo a ti te amaré Ya que solo a ti te amaré